Por el día de hoy, el día de hoy que es después del día de ayer, y el día de ayer tuvo lugar un debate yo creo que muy importante, yo creo que tuvo lugar un debate muy importante que marca un antes y un después en lo que es el desarrollo de esta campaña. ¿Por qué digo que marca un antes y un después? Bueno, pues por tratar de ser breve. Primero porque yo creo que el presidente Rajoy ayer, como en esto de los debates, pues siempre se busca quién gana, quién no gana, bueno, pues yo creo que Rajoy ayer venció y convenció, y eso yo creo que ganar es difícil, pero convencer todavía yo creo que es más difícil. Era un debate entre el presidente del gobierno y tres aspirantes, y terminó igual, es decir, terminó el debate como un presidente del gobierno que lo va a continuar siendo y tres aspirantes que van a continuar siendo aspirantes durante mucho tiempo, algunos de ellos incluso yo creo que con dificultades para continuar siendo aspirantes. Rajoy ayer habló de aquellas cosas que le preocupa a la gente, de aquellas cosas que le preocupa a la sociedad española, y explicó por qué se había hecho lo que se había hecho, y qué medidas vamos a continuar tomando para que efectivamente, pues se continúe, se siga en la dirección que el país necesita. Y los demás hablaron de Rajoy, es decir, Rajoy habló de los problemas de los españoles, de las soluciones a los problemas de los españoles, y los demás hablaron de Rajoy, por eso yo creo que hubo una diferencia, desde mi punto de vista, cualitativa muy, muy importante. Y la única duda aquí es quién es el segundo. ¿Quién es el segundo? Parece que todo indica que por esa posición del Partido Socialista, por esa abdicación de los principios constitucionales, por esa abdicación de la defensa de lo que es la moderación, el estado de bienestar, pues parece que todo indica que ahora el Partido Socialista va a ser el segundo del nuevo comunismo. Y esto yo creo que no es bueno para el país. No es bueno para el país.